Me pregunta este amigo, ¿dónde empiezo a medir los 16 para poner el start? Y no me vayan a salir con que, ¿y qué anda con esa pregunta tan básica? Pues, aunque sea una pregunta básica, recuerden que no nacimos sabiendo. Y pues, si podemos enseñar a los demás, ¿por qué no? Y bueno, como referencia vamos a ver esta pequeña esquina, como la pueden ver aquí. De aquí vamos a tomar nuestros 16 y ahorita les voy a mostrar exactamente cómo lo vamos a tomar. Y para esto, lo primero que tenemos que explicar es qué son los 16. Cuando nos referimos a 16, nos estamos refiriendo a la distancia que debe de haber entre un barrote y el otro. En un trabajo comercial, normalmente la medida estándar va a ser 16 pulgadas. Y en tus planos, lo que te indica eso viene siendo así, justo de esta forma, 16 pulgadas on center. Una vez explicado eso, nos vamos a dirigir a esta esquina, donde de aquí vamos a tomar nuestros 16 para el ejemplo. Antes de continuar, creo que es importante mencionar que en nuestra cinta de medir, todos los números, todos los 16 vienen marcados en una cajita roja. Eso quiere decir que en cada marquita roja, ahí ese es un 16 y justo ahí es donde vamos a poner un barrote. Y obvio que eso facilita muchísimo las cosas. Cada vez que te encuentres una esquina como esta, justo así vas a tomar los 16. Mira, vas a insertar tu cinta hasta adentro. Después de ahí, vas a medir 16 pulgadas al centro. De tu primer barro. Y lo marcas justo así. Posteriormente vas a extender tu cinta a todo lo largo que dé. Y te regresas marcando los 16. Ya los tenemos todos marcados en este lado. Ahora los vamos a marcar en la esquina contraria. Pero en esta ocasión, los vas a tomar de pegado ahí, vas a dejar eso ahí y vas a marcar el 16 así. Pero en esta ocasión el barrote va a ir a la derecha. Y después vamos a proceder a marcar el resto de los 16. Con una X a la derecha, uno a uno. A mí se me facilita hacerlo más así. Ahora que por qué pongo unos a la derecha y otros al centro. Ah bueno, es que en trabajos comerciales primero vamos a colgar esta pared en donde dejamos la medida. Vamos a meter el Sheep Rock justo hasta allá. Así. Después vamos a presionar este barrote y ya. Y pues normalmente vamos a colgar una hoja de 4 pies. O 48 pulgadas, que es lo mismo. Y al iniciar de esa forma, nuestra hoja de Sheep Rock va a quedar justo en el centro del barrote. Como ahí lo ves. Ahora mira, en el lado donde habíamos puesto los barrotes, al lado derecho de la marguita. Una vez que instalamos el Sheep Rock por esa pared, por la parte de atrás. Automáticamente nos quedan los barrotes al centro de los 48. Midiéndole de allá. Eso nos permite empezar a colgar una hoja entera de Sheep Rock. Justo ahí de 48 pulgadas. Y pues posteriormente otra y así como va. Ahora mira este otro ejemplo. En esta pared, cuando estemos listos para colgar, vamos a colgar primero esta pared. Y los 16 los vamos a marcar de esta forma. Vamos a pegar en esta cinta, todo hasta acá. Y van a ser 16 a la derecha. Una vez terminado. Una vez que colguemos el Sheep Rock de este lado. Se mide de ahí. Y vas a tener 16 automáticamente al centro. Y puedes colgar una hoja entera de aquí hacia allá. Ahora te tengo un último ejemplo. Como puedes ver, esta pared ya tiene Sheep Rock por este lado. Así que no le vamos a tener que agregar nada. Entonces lo único que vamos a hacer, vamos a pegar nuestra cinta aquí. Y vamos a, en esta ocasión, a marcar los 16 al centro. Todos al centro. Una vez más. Eso nos permite colgar una hoja de cuatro pies. Empezando de aquí hasta acá. Sin tener que cortarla ni nada. Cuatro pies. Y vámonos. Y bueno, pues ahí está. Espero haber sido claro con mi explicación. Si te gustó, compártela con el chalán. Que es quien normalmente batalla con eso. Y pues nada. Dale like, comparte. Y sígueme si no me sigues. ¡Gracias!